Ya, él es la más viral, él tiene dos noches internas en una clínica. Pero después de la noticia de Sammy Ranrose. No creo tampoco. No crees, ok. Yo lo que creo es que es por estar de tanto teteo y teteo con el pobre Anuel, mi amor. Con el pobre. Porque qué tiene que hacer ella de discoteca en discoteca estando preñada. Mora, de seguro le dijeron a ejercicio para que el muchacho vaya bajando, para que Cataluña vaya bajando, mi amor. Y cuando llegó el momento, entonces se fue a parir. Y el ejercicio se hace entonces así. En teteo. Brincando en teteo, mi amor. Georgina, Lulú, aquí nosotros como estamos tan pendientes de nuestra sobrinita Catalina. No es Catalina, niña. Catalella. Esa misma. Catalella. Te hemos dicho que no vayas a esos teteos porque ese humo te hace mal y ese contornear en esos guaguas está montándote en ese techo. Un mal golpe, un codazo. Yo que le tengo un regalito a la nena. Un empujón, un frenazo de un vehículo. Iba a desencadenar en algo. Ciertamente hace dos semanas, cuando se dio esto, porque esto fue para mi espera de Año Nuevo. Ok. Ajá. Nos llamaban exagerados. Creo que Vitaly Sánchez dijo, ella no está enferma, ella es lo que está preñando, mi amor. Mira lo que desencadenó. Esta es la razón principal por la que ella está interna. Contracciones. Ah, mi amor. ¿Qué es contracciones? Que el codazo te empuja. Como si fuese a parir. No, mamá, la que puede hablar de sueta. Mira, después de un tiempo, después de los seis meses, ya uno empieza a tener contracciones como avisándote. Ajá. Puede pasar. En algunos casos, cuando el bebé todavía no está 100% formado y demás, lo que te inyectan y te acuestan. Dicen, no puedes hacer nada, porque el niño no tiene desarrollado los pulmoncitos todavía y lo mejor es que te acuestas, te inyectan, hacen que los pulmoncitos crezcan y maduren y después el niño puede salir. No es aconsejable que un niño salga a los ocho meses. Es mejor que salga a los siete o a los nueve meses al final. Eso he leído también. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento pélvico de los ejercicios, hay ejercicios prenatales que son para eso. Que no tienen nada que ver con el cochino 6. Pero quizá ella le dijeron que los ejercicios prenatales es en la 42. Y tengo para decir... Le dijeron, vaya, vaya, que allá hay que te robar, mi amor. Ella malinterpretó la recomendación del médico. Y no solo eso, tengo para decirte que... ¿Cómo puedo decir lo que sale del hombre sin que me lo piten? Semen. Ok. El semen es abortivo. O sea, puede causar en algunas mujeres... Si está embarazada y el hombre sigue ñaú ñaú. Hay mujeres que les quitan... Que lo hagan entonces con protección o que se lo echa afuera. Exacto. El cojito sin interruptos funciona también. Exactamente. Ay, clase de ginecología. A mí te viven llamando. A mí me viven llamando semen. Ali, qué linda está la pitoniza con esa peluca negra. Ese mensaje lo dijo ella. ¡Ese mensaje lo dijo ella! Ali, Yailin lo que tiene es una infección de orina. ¿Cómo? Esta se desesperó también y empezó a llamarme. Llamada de audio. Llamada de audio perdida. Debo ver llamada. Y pidió que... Que solo entraran enfermeras sin celular. El coso rojo que está ahí fue un dato que me dio. Que no puede salir. Que si yo lo pongo, se van a dar cuenta de quién fue. Pero entonces mira lo que dice ahí, mi amor. Que ella pidió que la enfermera que entre no tenga celulares. Porque tú te imaginas a la enfermera apoyándote y grabando. Quítame el banner un momento porque yo quiero que la gente vea el buen corazón que yo tengo. Lee todo lo que dice en azul, pitoniza. Léelo aquí atrás. Gracias, amor. Dame más detalles. Haré una cadena de oración. Yo estoy en cadena de oración de hace dos noches, mi amor. Bueno, eso pasa mucho también en las mujeres embarazadas que no beben mucha agua y les da su respectiva... Bueno, es que ella sustituyó el agua por romo y juzga. No digo yo. Muchas páginas ayer dijeron y sobre todo también páginas de bastante renombre que había dado a luz. Pero fue una información a la ligera. Ella no había parido. Actualmente, ella está todavía recluida. Esa fotografía la subió a través de las historias, como tocándose en la barriga. La subió en la madrugada. La borró esta mañana tempranito. ¿Pero quién regó, mi amor, en los rumores? Ella, mi mamá. No, mi amor. ¿Quién? Tu artista, la Mamikín. No. Fuera que subió, mi amor, una imagen diciendo, gracias a Dios, la nena está bien. Fue una cuenta falsa. Mamikín sube contenido erótico a su Instagram y a cada rato le cierran las cuentas de Instagram. Entonces, la cuenta de Instagram de ella es Mamikín Piso Real con una sola L. Mira cómo la defiende. La que está dando información tiene dos L. Es una falacia. La que está dando mala información es Mamikín Piso Real, dos L. Dos L. Y esa no es la Mamikín. No Mamikín Piso Abajo, una L. No. Pues entonces yo estoy confundida. Quítale una L y verás la luz. Ok. Anuel no ha venido al país, mi amor. Y esta está interna todavía. No. Porque Anuel no ha venido y la tiene sola con las tolas. Porque si es una infección urinaria no es tan grave. Hidratarse y para la casa. No es solo la infección urinaria. Me parece también que las contracciones también se mezcló la chicha y la limonada. Si el doctor le dijo que no, todavía no está de tiempo, me imagino que se mantienen por videollamada. Él sabe que la muchacha está ahí todavía y él sigue haciendo sus labores. Él la llama y le dice, Hacho, vamos. En este caso, ¿qué recomiendas? Ya pariste a Cataluña. Reposo total. Claro que sí. Las inyecciones de progesterona es para que pegue. Eso no es ahora, ¿verdad? No solo para que peguen, sino para que los pulmoncitos salgan rápido. La progesterona. Y atención, Yaili, mi amor, cuando el doctor te receptó, respira 42 veces. No es que te vaya para la 42, mi amor. Para respirar, para respirar. Poma esa foto que está atrás de la pitoniza, por favor, porque lo que veo es una falta de respeto. Ese no es, ay, mira qué repuestico esta no es. Ay, no, señor. No, 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 pero eso da pena. Ella ya lo chupó. Hace rato. Ella ya lo chupó. No, pero ahí está más repuestico que en la última foto que él subió. Ahí está. Gracias a Dios. Yaili no ha parido. Yaili va a estar en reposo. Yaili actualmente está todavía ingresada en un centro médico. Parece que va a durar una noche más como mínimo, dos noches más como máximo. Tengo una fuente segurísima que, por supuesto, no voy a revelar. Y según tengo entendido, mi amor, nuestra amiga Yaili dijo que cuando pariera, iba a enseñar a la muchacha después de cuatro meses. Ajá. Después de cuatro meses. Mañana mostraremos entonces las preguntas preguntadas que ella respondió en su Instagram, hablando del tema en cuestión. Ah, qué bueno, mi amor, para que ustedes vean, mi amor. Así que pendiente que cuando usted vuelva a ver a Cataluña, ya va a estar caminando. Nenita, ven.